Los novios en la ciudad Los ricos en la banqueta Apantallan con chequera Los pobres en las veredas Enseñando la cartera Del Zócalo a la Alameda Se baila calabaciado En el rancho aguarachazo Y en lo oscuro repegado En la sala mejorales Y en el patio chiqueadores Y en el rancho desvelado Y en el pueblo veladores A veces me siento y pienso Y a veces no más me siento A veces no más me asumo Y me meto más adentro Ya con esta me despido Dispense en la revoltura Les dejo la cascarita Y ahí le ponen la emboltura Hoy a Adelita Dile a Clotilde A Mariquita Y a Soledad Que no hagan caso Ya de Matilde De Mijaelita Y de Trinita Creo que Jovita Le dijo a Elena Que con Teresa Ya me encontró Me anda celando También Lorena Dino Lupita Y me platicó Dicen que Alicia Peleó con Chona Y a Josefina Me lo avisó También Pachita Le dio a Ramona Por mi querencia La desgremió Se platicaba Neva y Antonia Que Margarita Rosa y Esther Ya tienen ganas De darle a Sonia Por una carta Que me dio ayer Le hizo mal modo Chelo a Rubina Dice Juanita Que la escuchó Que trae de encargo A María Cristina Por un pañuelo Que me marcó Hoy esta noche Llevo a Laurita A darme gusto Con su querer Aunque lo sepa Chucha y Anita Que con Graciela Tengo que ver Si dice Lola Que a Lucerito Y a Yolandita Yo las vacié Diles a Aurora Que con Chayito Me vio Martina Cuando llegué Esta la bailo Con Senaidita Con Adelina Y con Asunción Antes que venga Lucha y Florita Que son las reinas Del pisotón Ya me despido Voy de pasada Adiós muñecas Yo ya me voy Yo les prometo Volver mañana Para seguir Con el vacilón 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 Parísana ¿Cómo ha progresado? ¿A dónde le dio el morral? No se me aloje No se me aloje Llegaste Del año pasado Yo te vi llegar descalza Traías tu morral cargado Cuando venías de tu casa Ahora andas apantallando Y alborotando a la raza Pobres tejanos Cuídense Traías tu trenza a la espalda Con moñitos adornada Ya te pelaste a navaja Parece llegó a tu usada Ahora andas de mini falda Y ya traes la zanca pelada Ya ni escuchas el pitido De mi carro de camotes Tal vez algún individuo Te pasó pitando en coche Y ya cambiaste el morralito Por una bolsa de broche Válgame Dios Mira nomás Mira nomás Ya quítate los moños Criatura Ahora que ya traes zapatos Te volviste renoviera Ya le diste tu retrato A un hijo de la portera Pero él no te echa ni un lazo Porque eres recallejera Cuando fuiste pa' tu tierra Dijiste que eras artista Que ya te habías hecho estrella Allá en el teatro blanquita Y que un productor te espera Porque te trae en su lista Ya ni escuchas el pitido De mi carro de camotes Tal vez algún individuo Te pasó pitando en coche Y ya cambiaste el morralito Por una bolsa de broche Ay, qué buenas son las tunas No me lo van a negar Y donde no las conocen Ni las han oído mentar Al andar cortando tunas Una tunera encontré Con su boquita espinada Con la mía se las quité La pobrecita asustada Me dijo Ay, ¿quién es Aster? Yo le dije soy tunero Y al verla me enamoré Se lo juro soy soltero Y ahora sí me casaré Tuna seguiré cortando Para mantenerla usted Ay, qué buenas son las tunas Qué bonito es ser tunero Para no desear ninguna Y gozar de la que quiero Si otros quieren probar una Ahí les dejo el cascarero Arribenme los guacales, chaparrita Arribenme los guacales Y atájenme los burros Dunas no cualquiera come Por espinosas que son Hay que tener manos de hombre Pa' aguantar la comezón Porque son como la lumbre Llegan hasta el corazón Pobrecitos catrincitos Tienen miedo al espinal No más pelan los ojitos Para arriba del nopal Le salen hasta granitos Por no poderlas probar Ay, qué buenas son las tunas Qué bonito es ser tunero Para no desear ninguna Y gozar de la que quiero Si otros quieren probar una Ahí les dejo el cascarero Esos puñados Se acordaron de la hijita Se acordaron de la hijita de mi abuela Me tiraron con la escoba y la cubeta Y por popo hasta me dan con la cazuela Pero saben por qué no me voy Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Pero saben por qué no me voy Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Me tienen bien chiquiadón, nomás llego a comer y me empiezan a palmear la espalda Pa' que no me oye Hace días en la casa de mi suegra, me insultaron y me dieron de patadas Me metieron unas garras en la boca, y por poco se morían a carcajadas Hace días en la casa de mi suegra, me pusieron como ejemplo de fracaso Me mandaron a dormir con la marrana, y yo sigo tan campante y tan buenazo Pero saben por qué no me voy, porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren Pero saben por qué no me voy, porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren ¿Saben cuándo me voy a ir? ¡Nunca! Oye Adelita, dile a Clotilde, a Mariquita y a Soledad Que no hagan caso ya de Matilde, de Micaelita y de Trinita Creo que Jodita le dijo a Elena que con Teresa ya me encontró Y anda celando también Lorena, vino Lupita y me platicó Dicen que Alicia peleó con Chona y a Josefina me lo avisó También Pachita le dio a Ramona, por mi herencia la descreñeó Se platicaba Neva y Antonia que Margarita, Rosa y Esther Ya tienen ganas de darle a Sonia por una carta que me dio ayer Le hizo mal modo chelo a Rubina, dice Juanita que la escuchó Que trae de encargo a María Cristina por un pañuelo que me marcó Hoy esta noche llevo a Petrita a darme gusto con su querer Aunque lo sepa Chucha y Anita que con Graciela tengo que ver Si dice Lola que a Lucerito y a Yolandita yo las pasqué En esa aurora que con Chayito me vio Martina cuando llegué Esta la bailo con Senairita, con Avelina y con Asunción Antes que venga Chucha y Florita que son las reinas del pisotón Ya me despido, voy de pasada, adiós muñecas y hoy ya me voy Yo les prometo volver mañana para seguir con el vacilón Amigo, las mujeres y el vino hacen herrar el camino No lo tome, no lo tome y si toma, pues se invite, no se pervierta solo Le pido al cielo que se sequen los magueyes Porque son magueyes porque esos magueyes, canejas matas Con causa de mi desgracia soy muy borracho Lo bueno es que no se nota y nada me cae en gracia Porque no me ama la mujer que quiero yo Me dan un trago, lo tomo con apetito No puede el viejo, luego pido otro Por la cortesía Se me hace poco y repito, salgo a la calle Y luego le pego un grito Ay mamá, ¿pero saben por qué? Porque no me ama la mujer que quiero yo Porque no te ama la mujer que quieres tú Y que me la traigan porque si voy por ella no llego Sérvame el otro cantinero, no se me atrase Y dígale a los borrachos que no me estén moviendo el piso Me dan un trago Lo tomo con apetito Se me hace poco y repito, salgo a la calle Ya vas que chustas Y luego le pego un grito Uy, jejeje ¿Pero sabes por qué? Porque no me ama la mujer que quiero yo Pobre Ruperta como ha llorado porque es un prieto El abandonado se fue pa'l norte con una muera Y acá Ruperta solita espera Con el cartero y el abonero Se pasa el rato en el lavadero Una lágrima lloró Ruperta Porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta Porque estaba tuerta Dice Ruperta que en el molino Perdió la cuenta con don Faustino Que en la botica y a don Abor Le da recetas de lo mejor Que ya en la tienda se ha acreditado Porque don Cleto le pio el mandado Una lágrima lloró Ruperta Porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta Porque estaba tuerta Dice Ruperta que el carnicero Le abrió la cuenta el día primero Que el de la renta la está esperando Que poco a poco le va pagando Mientras su prieto la anda gozando Ella solita lo está esperando Una lágrima lloró Ruperta Porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta Porque estaba tuerta Dice Ruperta que el carnicero Le abrió la cuenta el día primero Que el de la renta la está esperando Que poco a poco le va pagando Mientras su prieto la anda gozando Ella solita lo está esperando Una lágrima lloró Ruperta Porque estaba tuerta Una lágrima lloró Ruperta Porque estaba tuerta Porque estaba tuerta Porque estaba tuerta Porque estaba tuerta Voy a cantar un corrido Para hablar de la situación De lo caro que está todo Que se ha vuelto un vacilón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Sigan rumores que al viento lanzo yo El cuento de las tortillas de la leche y el tricol Ya se ha vuelto un gran problema Para el pobre trabajador Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Si no hay tortillas, tricoles quiero yo La carne solo hay en ratos Y no crean que es aguayón Son pellejos pa' los gatos Que antes daban de pilón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Ya ni los gatos encuentran un ratón A los ricos si les viene muy floja la situación Tienen su carro del año Y dinero de a montón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Yo ya quisiera traer pa' mi camión Cuando autosien un cadáver Que llevan al hospital Solo le hallan en las tripas Puras babas de nopal Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Ya ni nopales La tierra quiere dar El azúcar por las nubes Y yo sin tener avión Si no fuera por la moda Y estuviera en el panteón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Y aquí se acaba Señores, mi canción Ay, qué bonita es la ciudad Con esas nubes de carbón Con sus alfombras de papel Y con sus precios de inflación Ay, qué bonita es la ciudad Los accidentes al estaje Todas las rentas por el cielo Y con la gente sin trabajo Pero hay que va Me voy a la ciudad Y el que no la conoce Qué espantada se da Si no lo crees Embárcate y verás Saldrás como el cangrejo Corriendo para atrás Es el de miñeris Que traes con la suidad Es ese Ay, qué bonita es la ciudad Puro brincar de esquina a esquina Toreando coches sin parar Y respirando gasolina Ay, qué bonita es la ciudad Si tú la quieres conocer Espera que regrese yo Si no, no vamos a caber Pero hay que va Me voy a la ciudad Si no lo crees Embárcate y verás Saldrás como el cangrejo Corriendo para atrás Pero hay que va Me voy a la ciudad Y el que no la conoce Qué espantada se da Si no lo crees Embárcate y verás Saldrás como el cangrejo Corriendo para atrás Pero hay que va Con esos falsos que me levantó Mi sueguera Se ve la figura Que hoy tampoco la pegué Anda diciendo Que yo tengo El alma alegre Que soy un briago Y que me pesa No sé qué Anda diciendo Que ya sueño Los maquillés Que el cara blanca No me deja estar en paz Que mis amigos Todos son puritos buenos Y que bebemos En el mismo tinacal Le gusta el pulque Le gusta el pulque Hija querida Mira bien Qué vas a hacer Le gusta el pulque Le gusta el pulque Le gusta el pulque Y no te puede mantener Anda diciendo Que yo soy Un parrandero Que por la calle Todo el tiempo Se me ve Que no trabajo Y tengo cara De maldora Y que con su hija Yo jamás me casaré A que mi suegra Tan bonita Y acendosa De buena gana La mandara Yo a pasear Si fuera joven Yo le trataría Yo le trataría Otra cosa Para enseñarle Lo bonito Que es amar Le gusta el pulque Le gusta el pulque Hija querida Mira bien Mira bien Qué vas a hacer Le gusta el pulque Le gusta el pulque Le gusta el pulque Y no te puede mantener Ya salió la ley del descanso No sé quién la vino a inventar Trae pretextos Trae pretextos Que es un relajo Yo no sé Qué vaya a pasar Desde el viernes Noche de gana Sabadito Gran vacilón El domingo Sigue pachanga Y el lunes Reportación Que llama al trabajo Y dile al patrón Que estoy muy enfermo Que tengo infección Me siento mareado La mera verdad Y quiero tres días De incapacidad Ya salió la ley del descanso Esperada por los empleados Trae pretextos Trae pretextos Que es un relajo Todos quieren ser jubilados Los humildes Trabajadores Ya se han vuelto Muy desconfiados Solamente aceptan oficios Con patrón Me he recomendado Que cuál es el sueldo Que voy a ganar Y en cuántas semanas Me puede aumentar De qué vagaciones Podré disfrutar Y cuánto aguinaldo Me va a adelantar Ya salió la ley del descanso No es prohibida Ni es aprobada Más bien es todo lo contrario Y volvió a quedar en la nada Los empleados Y los obreros Todos le echan mucho talento Si hay patrón Trabajan con ganas Y no está Pues le hacen al cuento Mi suegra está enferma Le duele el pulmón Y quiero dinero Para su cajón La otra semana Me va a perdonar No vengo tres días La voy a enterrar Disculpen amigos Los voy a dejar Me voy de volada Pues voy a checar Frente a tus tropas Vida mía Llegué una tarde A darme de alta Para estar siempre a tu lado Porque a las fuerzas De tu amor Quise ingresarme Con la esperanza Que me dieras Algún grado Soldado raso Sigo siendo En tu existencia Aunque he liberado De tu cuerpo En la muralla Dame el escudo De tus labios Que te cuesta Para empuñar De tus mejillas La metera ¿Por qué no me haces Guarda espalda De tus pasos? O por lo menos Así te enteré Tu sueño Si tú me pones En el fuerte De tus brazos Con el refuerzo De tu amor Seré tu dueño Son tus desprecios Mis rivales No lo niego Y tus enojos Son sargentos Mal pagados Son tus suspiros Los peligros Que yo llevo De que me ganen La batalla Por confiado Yo quiero ser El subteniente De tu pelo Para llegar A capitán De tus antojos Si tú me nombras General De tu desdelo No habrá enemigo Que me aparte De tus ojos ¿Por qué no me haces Guarda espalda De tus pasos? O por lo menos Asistente De tus sueños Si tú me pones En el fuerte De tus brazos Con el refuerzo De tu amor Seré tu dueño Mi amigo Yo espero mucho Muy borracho Y darle de tomar Es un delito Por eso Yo te pido Cantinero Las otras Me las traes A mí solito Mi amigo Cuando toma Ya no aguanta Aparte Aparte Que después Se pone Necio Por eso De una vez Le traes La cuenta Y agrégame Otras diez Al mismo precio No más No más Lo que te encargo Cantinero Nos dejes En la puerta De salir Y no te me retires De la mesa A mí me sirves Todas las que El pida Porque mi amigo Espero mucho Muy borracho Y a veces Hasta el nombre Se le olvida No más Lo que te encargo Cantinero Nos dejes Nos dejes En la puerta De salir Y no te Me retires De la mesa A mí Me sirves Todas las Que el pida Porque mi amigo Espero mucho Muy borracho Y a veces Hasta el nombre Se le olvida Los puchipuchis Se acaban de casar Y ya se engalanó Toda la vecindad En la cocina Hay gran comelitón Un olla de agua fresca Y dos de chicharrón A la marrana Que estaba en la azotea Hicieron los honores Se encuentra en la batea El guacolote Que corre Teabachela Se encuentra muy tranquilo Hirviendo en la cazuela Y los padrinos A las visitas Le sirven chile Con tostaditas Mientras los novios Arrinconados Están tocando Discos rayados Si son de saco Que pasen Y si son de chamarrita Pues hay nomás Que se asomen ¿No? Los puchipuchis Se acaban de casar Los trajes Se los fiaron Anca don Baltazar Las bailadoras No dejan de llegar Y ya toda la raza Se quiere aborazar A ver al novio Llegó la paisaniza Colgándole billetes En toda la camisa Los que tomaron Sotol con Coca-Cola Allá por el drenaje Están haciendo cola Y los padrinos Con gran decencia Le sirven pulque A la concurrencia Mientras los novios Arrinconados Siguen tocando Discos rayados Ese conjunto De los gorriones Adentro con soy guaraches Llegué a una tienda A comprar cigarros Los de a tres pesos Valen seis baros Pedí un refresco Me abrió el tendero De veinte pesos Falto dinero Tomé la calle Paré en la esquina Se me acababa La gasolina Y ahí me puso El de la manguera A uno cuarenta La de tercera Llegué a la casa Sin un centavo Con muchas ganas De echarme un caldo Dijo la vieja Solo hay frijoles En el mercado Son riabusones No me dejaron Ni para aceite Compré virotes Y un detergente Ahora te vas A apretar la panza Con lo que dejas Ya no me alcanza Y así las cosas Mi buen hermano Ya no me alcanza Con lo que gano Todos vestimos Todos comemos Y de milagro Nos mantenemos Yo no me explico Que está pasando Que Marcelina Vive gritando Sale corriendo La de Don Blas Se va siguiendo El camión del gas Y la señora De Don José Buscando azúcar Pasó el café Y la comadre Del panadero Investigando Por el lechero En la mañana Quise bañarme No alcanzó el agua Para enjuagarme Prendí la tele Pa' consolarme No había corriente Llega más tarde Y por las noches Con oraciones Quiero calmar Mis preocupaciones Prendo mi radio Pa' oír canciones Pero no agarra Las transmisiones Y así las cosas Mi buen hermano Ya no me alcanza Con lo que gano Todos vestimos Todos comemos Y de milagro Nos mantenemos Una señora bailaba En eso salió un ratón Se le sube por la corva Y hay mamá Que vacilón De pronto Que salta el gato Queriendo lo pepenar Y más atrás Cito el perro Los comienza a corretear Que señora tan liviana Tal parece que volaba Se daba una sacudida Y enseguida Pataleaba La gente empezó A aplaudir Lo que hasta seguía tocando Luego se echó unas maromas El ratón Que si hacia un lado Ya lo andaba Pachurrando Háganse un lado Que nos trenzan La maromera Después de tanto relajo El perro se desmayó El gato quedó mareado De las vueltas Que le dio El ratón emocionado Bajo por el espinazo Y la señora brincando De punta y de taconazo Que señora tan liviana Tal parece que volaba Se daba una sacudida Y enseguida Pataleaba La gente empezó A aplaudir Lo que hasta seguía tocando Luego se echó unas maromas El ratón Que si hacia un lado Ya lo andaba Pachurrando La mujer brinca que brinca Y el ratón no se bajaba Le subía por el pescuezo Y en la boca la besaba La mujer desesperada Para asombro de la raza Se salió echando maromas Para el rumbo de su casa El marido borrachito La miró cuando llegaba Y pensó que era una changa Que en el circo se escapaba La agarró de los cabellos Y la sacó para afuera La contrató en el ataide Hoy anda de carpa en carpa Le dice el namaromera Soy albañil de primera De interior y de fachada De interior y de fachada A mí no me espanta el barro Ni me tiembla la plomada Subiéndome a la azotea El aire no me hace nada Qué bonito es el andamio El colón y la escalera Arrímenme la batea Y mezcla de la que quiera Veneándole a la cuchara Me la juego con cualquiera Qué bonito es el macuarro Que se ripa donde quiera Con un bote en una mano Y dinero en la cartera Aunque me vean revolcado Soy albañil de primera Las casas y las mujeres Son igual de delicadas Hay que tratarlas muy bien Y darles sus visitadas Para que no se cuartien Aunque estén deshabitadas Cuando yo ande de destaco Si alguno me quiere ver No se paren en la escuadra Ni me muevan el nivel No me agarren los tabiques Ni jueguen con el correr Qué bonito es el macuarro Que se ripa donde quiera Con un bote en una mano Y dinero en la cartera Aunque me vean revolcado Soy albañil de primera Y dinero en la sacudada Ocho de Manuel Y dinero en la cara Que se ripa like A meraveire Quema Que sepe